El programa educativo adultos mayores organizó un plantel junto especialistas sobre el tema longevidad y salud. La disertación se realizó en el Centro Cultural y estuvo a cargo de los profesores David Jarma, Magdalena Díaz-Dabiú y Constanza Danielsen. La actividad se realizó en el marco de las celebraciones por los 20 años del programa. Y nosotros hemos visto que en el transcurso de dos décadas ha sido muy importante porque ha dado lugar al interior de la universidad que la gente joven se dé cuenta que llegar a las edades avanzadas de la vida o ser más maduro no significa quedarse afuera, sino que al contrario seguir con proyectos, proyectos de vida. Y eso es lo que le ha ofrecido el PEAC, espacios a donde cada quien elegía algo nuevo para hacer, algo que no pudo hacer cuando estaba en otros tiempos. Y entonces dio lugar a muchas nuevas oportunidades para los mayores. Y eso fue muy bien visto por los jóvenes que hoy en día con mucha satisfacción ven que la universidad es realmente una universidad inclusiva, una universidad para todas las edades con oportunidades educativas a lo largo de la vida. El Programa Nacional de Olimpiadas Nacionales está llevado a cabo en las actividades de distintas escuelas de la ciudad capital. Participaron numerosos colegios de la provincia, tanto de nivel primario y secundario. Cabe destacar que la UNCE, a través de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, colabora en la logística y preparación de estas instancias evaluativas. Decanos de las tres facultades de Ingeniería de la UNCE realizaron una conferencia de prensa para invitar estudiantes, egresados, docentes y profesionales a participar de la segunda edición del Rally Latinoamericano de Innovación, que se realizará los días 9 y 10 de octubre. Esta es una competencia internacional abierta a la región, en la que se buscará mejorar la enseñanza de la ingeniería en Latinoamérica. La Escuela para la Innovación Educativa invita a la charla Informativas Becas DAD para un intercambio académico y de investigación entre universidades de Alemania y Argentina. La conferencia se realizará el día lunes 7 a las 11, con reiteración a las 16 horas, en el Aula B de la Escuela para la Innovación Educativa.